¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer costillas de cerdo con patatas y menestra de verduras. Para ello vamos a necesitar 800 gramos de costillas de cerdo, 100 gramos de cebolla, 3 dientes de ajo, 50 gramos de pimiento italiano, 500 gramos de menestra, en mi caso zanahorias, judías verdes, habas, con de bruselas, alcachofas y guisantes, 1 kg de patatas, 100 ml de tomate frito, 160 ml de vino blanco, 1 cucharada de colorante alimenticio y 1 litro de agua aproximadamente o hasta cubrir todo. Lo primero que vamos a hacer es lavar, pelar y picar las verduras. La cebolla en dados pequeños, los ajos en trocitos pequeños, el pimiento también en trozos pequeños. Cortamos la costilla en trozos más pequeños por la parte donde no hay hueso. Las patatas las cortamos en dados no muy grandes. En una olla con un poco de aceite de oliva vamos a freír las verduras a fuego medio-alto, la cebolla, los ajos y el pimiento. Dejamos que se haga unos 4 minutos y añadimos el tomate frito. Seguidamente añadimos las costillas y movemos un poco. Añadimos el vino y dejamos unos 5 minutos a que evapore el alcohol. ¡Gracias! Ahora añadimos el agua Las patatas y la menestra Movemos un poco y añadimos sal al gusto Añadimos el colorante alimenticio Y añadimos más agua si es necesario hasta cubrir todo Movemos un poco y cerramos la olla express Si no tienen olla express, déjenla hervir hasta que esté todo tierno y no se quede sin caldo En olla express contaremos 30 minutos después de que la válvula empiece a girar Y listo, un plato sabroso, delicioso, súper fácil de preparar y rápido Espero les guste y se animen a hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!